Hola, bienvenido a los videos tutoriales del curso de capacitación del proyecto Integración Amazónica y AL. Al terminar de ver este video, habrás aprendido a identificar y clasificar los diversos tipos de dispositivos que tiene una computadora. Cada parte de la computadora y otros elementos que se instalan en ella reciben el nombre de dispositivos. Estos a su vez se clasifican en tres tipos. Dispositivos de entrada. Son los dispositivos que permiten ingresar información a la computadora. Entre los principales dispositivos de entrada tenemos. El teclado. Permite ingresar datos a la computadora como textos, símbolos y números. El mouse. Permite señalar en la pantalla por medio del cursor. El escáner. Permite capturar e ingresar fotos o textos y digitalmente trasladarlos a la computadora. La cámara web. Permite capturar tu imagen en movimiento y guardarla dentro de la computadora. Dispositivos de salida. Son los dispositivos que permiten ver y escuchar la información de la computadora. Entre los principales dispositivos de salida tenemos. El monitor. Es el dispositivo que nos permite ver los documentos, las imágenes, etc. Tiene forma de un televisor. La impresora. Es el dispositivo que imprime textos e imágenes. Los traslada de la computadora al papel. Los parlantes. Son dispositivos para escuchar música, voz y sonidos. Se ubican usualmente al lado del monitor. El proyector. Es un dispositivo que permite proyectar la imagen del monitor en mayor tamaño y en cualquier dirección. Dispositivos de almacenamiento. Son los dispositivos que te permiten guardar la información. Los principales dispositivos de almacenamiento son. El disco duro. Se encuentra dentro del CPU. Almacena todos los programas y guarda toda la información trabajada en la computadora. Memoria USB. Permite almacenar trabajos de archivos que podrás llevar contigo. Es del tamaño de un dedo pulgar y se puede utilizar en cualquier computadora. CD y DVD. Estos discos permiten guardar información. El DVD tiene mayor capacidad. Para guardar información en ellos necesitas de una lectora que tenga quemador. El quemador es una grabadora de CD. En este tutorial aprendiste a reconocer y clasificar los diversos dispositivos que puede tener una computadora. Gracias por ver los videos tutoriales del proyecto Integración Amazónica Loreto y AL. Gracias por ver el video.